Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy os voy a contar sobre una plataforma super curiosa y que nos interesa a todos los fotógrafos, a todos. Y no solo los fotógrafos, pero como el tema es fotografía aquí en este canal, pues vamos a enfocarlo en el tema de fotografía, ¿de acuerdo? Vais a flipar con esto, vamos a ver la intro y empezamos. Bien, como habéis visto en el video anterior, he estado probando la 5D Mark IV, he hecho una review, he dado mi opinión sobre esta cámara y lo que no te he contado es cómo la he conseguido, porque no la he comprado, no es de ningún amigo que me la haya prestado, entonces, ¿cómo la he conseguido? Bien, resulta que desde hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no sé cuánto exactamente, pero lleva tiempo existiendo una plataforma que se llama Relendo, un nombre un poco raro, pero bueno, el tema es que yo no lo conocía, no conocía este servicio, no conocía esta plataforma hasta hace poco y decidí probarla porque tenía que hacer un evento, fotografía de un evento corporativo y también tenía ganas de probar la 5D Mark IV porque muchísima gente, muchos usuarios me están preguntando de mi opinión sobre la Mark IV, yo tenía una opinión pero no estaba basada en pruebas reales, es por eso que decidí alquilarla y Relendo me permite alquilar equipos de otras personas, no de una empresa sino de otras personas igual que tú, igual tú tienes la 5D Mark IV, la pones ahí de alquiler y yo la puedo alquilar de ti, entonces yo pago y tú cobras por lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo si yo tengo cualquier otro objetivo, cámara, accesorio o lo que sea, te lo puedo alquilar a ti o lo que sea, ¿no? Pías la idea más o menos, entonces me sorprendí mucho porque esto existía pero eran empresas que alquilaban equipo y bueno pues estaba bien pero los precios eran altos porque no había muchas empresas y no había mucha competencia, pero ahora cuando se trata de personas que están poniendo de alquiler su propio equipo pues hay competencia porque lógicamente si yo te ofrezco una cámara por 30 euros y el otro te la ofrece por 40 la vas a alquilar de mí, ¿no? porque vale 10 euros menos por día, entonces esto ha permitido que los precios bajaran muchísimo más, dicho de otra forma, si yo quiero para un trabajo específico yo puedo tener la mejor cámara Reflex que existe, al mismo tiempo sin gastarme la pasta para comprarla, ¿no? es un poco raro porque empiezas a preguntarte cosas, ¿no? y qué pasa si yo alquilo mi equipo y se rompe, bueno son muchos temas que hay ahí y me tiraron un ratito investigando, buscando cosas y haciendo una prueba 100% real alquilando equipo de una persona, vamos a ver cómo funciona esto lo primero que vemos nada más entrar en la página web es esto y nos permite buscar algo en este caso yo puedo buscar por ejemplo la Canon EOS 5D Mark IV por decir algo y ¿dónde? aquí aparecen las ciudades más grandes o en toda España en este caso yo voy a buscar de Barcelona porque es lo que me pide más cerca y donde quiero alquilar porque no quiero que me lo envíen por ningún servicio de mensajería aunque es totalmente normal, o sea, si no encuentras lo que buscas en tu ciudad no hay nada malo en alquilarla de otro sitio y que te la envíen por DHL, por SEUR o lo que sea entonces le damos a buscar y aquí nos aparecen unos cuantos anuncios de esta cámara en Barcelona tenemos la Mark IV con una tarjeta por 60 euros al día, por 75 euros al día no sé si esta es con objetivo o sin objetivo pero bueno prácticamente vas buscando y vas mirando cada anuncio a mí el que más me ha gustado es este chico que se llama Eric y este anuncio concretamente que no es solamente la cámara sino que es la cámara más el objetivo a ver, ahora lo veremos aquí hay fotos que puedes ver de la cámara real puedes ver si está bien, está mal, está rota, está rayada o está bien en este caso está súper bien cuidada junto con el objetivo Tamron 15 30mm f2.8 estabilizado y todo esto me cuesta 65 euros al día entonces yo lo que puedo hacer es por ejemplo alquilarlo para el lunes recogerle el lunes, devolverle el lunes y esto me sale a 65 euros entonces ahora le doy simplemente a reservar y aquí tengo que poner mis datos bancarios aquí me da un resumen de todo lo que estoy reservando de tal fecha a tal fecha, duración un día un día y luego le doy aceptar los términos y condiciones que los puedes ver por ejemplo te recomiendo verlos porque es súper importante conocer todo esto a ver por aquí aquí puedes encontrar mucha información acerca de la cobertura por ejemplo del seguro porque hay un seguro he estado curioseando porque qué pasaría si alquilo una cámara y me la roban o se me rompe o lo que sea bueno hay un montón de información y el tema es que cuando tú pones tus datos bancarios no haces el pago realmente la otra persona tiene que aceptar la solicitud porque tiene que revisar tu perfil y ver si puede confiar en ti o no entonces esto es una capa de seguridad adicional pero bueno otra cosa que mola es que tú puedes entonces antes de alquilar o reservar el equipo lo que puedes hacer es contactar con la persona escribirle un mensaje aquí y esta persona te va a responder después aquí abajo también podemos ver dónde vive en este caso vive en Granoller, súper cerca de Barcelona y la descripción detallada de todo lo que vas a alquilar esto es súper importante para que no haya ningún tipo de timo dicho esto chicos, vamos a ver qué es lo que pasa después de reservar un equipo cómo quedo con la persona, cómo es el trato, qué es lo que pasa y después seguimos con el vídeo bien chicos, pues he quedado con Eric, la persona de la que yo voy a alquilar una cámara y claro es un poco raro porque es como una compraventa pero realmente me estaré llevando su propia cámara le he preguntado si le importa que grabe un vídeo de cómo quedamos y todo esto me ha dicho que no le importa así que voy a poder hacerlo lo más transparente posible y también le quiero preguntar cositos sobre la plataforma cómo funciona todo esto bueno, no nos conocemos personalmente pero ahora nos vemos, ahí está buenas Eric hola Fulia ¿qué tal? encantado ¿cómo va? muy bien, a ver, espera, a ver cómo me pongo yo te he dicho que íbamos a grabar un vídeo muchas gracias primero por aceptar porque a mucha gente le da corte espérate, vamos para aquí que está la mochila a ver si la vamos a liar vale, entonces tío, yo he entrado te he mandado una o sea, he hecho una reserva de los días que yo quiero usar tu cámara eso es me ha salido el precio total eso es y me ha salido un chat para comunicar contigo eso es vale entonces, ahí hemos hablado hemos quedado y ahora ¿qué pasa? yo me llevo la cámara bueno, primero te tengo que pedir el DNI por seguridad esto lo ponía en un mensaje creo que me salió que le tengo que mostrar el DNI que está muy bien ahora te lo enseño aunque haya confianza yo creo que es algo muy bueno porque claro, tú le prestas tu equipo que vale miles de euros a un desconocido prácticamente sí, bueno, a ver, desconocido del todo no porque cuando tú alquilas o cuando tú reservas ya te sale el número de teléfono mío personal exacto entonces por ahí hablamos nos estaba hablando por WhatsApp yo cuando estaba mirando el perfil de Eric también vi que que tampoco es cualquiera o sea, vi que hace fotos de verdad vi que tiene un buen equipo y que, no sé, me daba más seguridad ver un perfil completo pero yo justo me había hecho el perfil entonces, ¿te daba seguridad mi perfil? sinceramente bueno, sí, sí, por la foto imagino también pero yo creo que la seguridad la que te o sea, la seguridad te la da el hecho de que tú ya hables con esa persona comunicar sí, comunicarte con esa persona veas cómo es veas la manera que habla la confianza que te dé si es una persona que no te da confianza te habla de cierta manera un poco de psicología entre comunidades, ¿no? y si es una persona que te habla con confianza que sabe del tema que se preocupa por su equipo, etc. te habla de otra manera muchos tecnicismos a lo mejor que te pueda decir una persona que entiende o que sepa te hablará de ciertas cosas y de cierta manera claro y eso es lo que realmente te gana la confianza porque tú realmente estás en el derecho de negar el alquiler claro si quieres claro yo lo que he hecho es una especie de solicitud que tú la tuviste que aceptar después eso es tuve que aceptar la solicitud del alquiler y conforme yo acepté la solicitud me llegaba siempre bueno, siempre te llega el mensaje de que tengo que pedirte tu DNI entonces te tengo que pedir el DNI comprobar que eres tú que soy yo de verdad quedarme con los datos y tal y a partir de ahí pues yo lo veo muy bien o sea, hay gente que le daría cositas pero yo lo veo súper bien porque es tu equipo y aunque hayas una cierta seguridad aunque haya, no sé cómo exactamente funciona el tema del seguro pero cuanto más seguridad mejor diría yo pues el seguro yo te explico cuando puse la primera vez a alquilar la cámara con el objetivo y tal vale, varias cositas que tengo tú lo que tienes que hacer es entregar la factura de compra o sea, hacer una impresión de la factura de compra conforme tú has comprado la cámara tal día ¿vale? para que ellos tengan lo que a ti te ha costado y cuando gestionas el anuncio te piden la fecha de compra y todo esto bueno, los datos de la cámara y tú pones tu anuncio como particular o como profesional entonces a partir de aquí el seguro se gestiona a través de la web la página se queda un 20% de lo que tú pagas digamos, de lo que tú recibes y por ejemplo vamos a poner un cifra redonda tú alquilas por 100 euros el 20% de 100 euros son 20 euros la página se queda en 20 euros y esos 20 euros supongo que será para ganancia suya y para poder pagar el seguro el seguro a mí por lo menos me cobra hasta 5.000 euros el equipo entonces si pasa cualquier rotura lo que sea 5.000 euros tienes ahí cubiertos la cámara vale menos pero tienes esa cobertura esto está guay ¿y cuánto tiempo lleva esta plataforma? porque yo la encontré hace dos semanas más o menos pues no sabría decirte yo llevo más de un año porque la cámara me la compré en noviembre me la compré el 16 de noviembre del 2016 y estamos a febrero de 2017 o sea 18, perdona o sea que hace ya más de un año guay tío última pregunta desde el punto de vista de alguien que alquila su equipo a otros ¿cómo lo ves como tipo de ingresos? ¿te va bien? porque claro tú hay días que vas a necesitar tu cámara pero hay otros que no la necesitas si puedes ganarte algo de los días que no la necesitas yo la idea a ver ¿lo ves justo lo que cobras por lo que entregas y tal? sí porque ciertamente a ver ciertamente si tú vas a una empresa de alquileres te van a cobrar más dinero claro también es una empresa que tiene una nave que tiene que guardar sus equipos y que tiene más equipo puedes elegir pues desde a lo mejor la reflex más barata a un medio formato muy cara o un flash o lo que quieras entonces en este caso para un barata igualar que se pueda ganar un poco la vida en el sentido de tener un extra un sueldo extra porque no deja de ser un dinero extra va muy bien porque hay veces que a lo mejor en un mes alquilas una vez pero hay veces que a lo mejor en un mes sobre todo en primavera verano que hay bodas hay cosas así que la gente busca equipos claro pues a lo mejor en un mes te ganas un buen dinero te ganas un buen dinero que te va muy bien para igual hasta te compras un objetivo de lo que ganas en un mes pues sí incluso lo que era mi idea amortizar la cámara me parece genial de hecho por eso me ha gustado esta plataforma y quería probarla contigo a ver como funciona guay tío oye enséñame lo que me has traído pues mira yo realmente lo que quiero hacer es o sea yo tengo que hacer un trabajo y se me ha ocurrido hacerlo con la mark 4 pero también quiero hacer una review para mi canal porque mucha gente me pregunta que tal la mark 4 y digo bueno perfecto mira esta es la mark 4 vale esta super cuidada la tengo impoluta siempre la llevo limpia a la pantalla de cogerla y eso está un poquito sucia pero es una cámara genial muy rápida en enfoque lo único 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 que podría destacar malo es que realmente si puedes compensarlo pero el único defecto es que cuando grabas 4K tiene un aumento de 1.74 en el objetivo porque no usa el sensor completo porque no usa el sensor completo pero también es una ventaja porque si tú lo pones en un trípode y quieres grabar tienes un 300 por decirte algo y aumentas a 1.74 se te convierte en 500 y pico entonces pues eso quieras o no es una ventaja en cierta manera y por lo demás yo estoy contentísimo tema de fotografía bueno en mi Instagram pues tengo muchas fotografías de ejemplo pantalla táctil super cómoda luego me lo pasas y lo pongo por aquí luego lo pongo pantalla táctil super cómoda pero lo que más lo que más color canon y enfoque sobre todo enfoque es una bestia estoy muy contento bueno esto sería la cámara yo en este caso no sé si lo he dicho al principio del vídeo he alquilado la cámara más un objetivo Tamron para hacer básicamente para mostrarle a la gente que tú puedes alquilar un kit prácticamente completo para trabajar eso es un Tamron en 15-30 es un gran angular es 2.8 y viene compensado o sea es estabilizado vale tiene autoenfoque y luego puedes encender o apagar la estabilización genial enfoque manual también lo puedes usar y lo bueno que tiene que bueno como los objetivos de la gama alta cuando tú aumentas o reduces el enfoque pues se mueve lo de dentro digamos no se mueve el objetivo completo este a mi me va muy bien aparte de ser luminoso que es lo que siempre buscamos me viene muy bien por el hecho de que cuando yo grabo un 4K si lo pongo a 15 milímetros de si te lo recorta y me queda como un 44 como un 50 casi en 15-18 queda como un 50 más o menos ahora calculando llámenme purista o lo que sea pero lo que es la DSLR la reflex de toda la vida es lo que me gusta he tenido Sony pero me quedo con esta por el tema de colores por el tema de enfoque y por el tema de duración de batería que es súper importante porque yo tenía la Sony y me duraba unos 400 disparos arriba abajo y estas son mil disparos lo que me dura aparte calidad canon de toda la vida ha sido genial y estoy súper contento con ella pues la voy a probar a fondo mira te lo monto para que quedas como queda puesto esto sería lo que Julián pues ha alquilado para este fin de semana completo pues si un equipo básicamente completo en este caso yo le claro tengo otros objetivos que voy a llevar en el trabajo que realmente haré con esta cámara tengo mi flash pero digamos que en la gran mayoría de los eventos por ejemplo bodas casi nunca uso el flash entonces con esto tendría un equipo prácticamente completo y digamos que si yo viajo y no quiero llevar mi equipo lo puedo alquilar en la ciudad donde voy o si no tengo un equipo tan bueno como lo que necesito para este caso puedo alquilarlo crear un portafolio mejor eso es y esto es lo que en lo que veo el valor de la plataforma va muy bien también porque no solo te limitas a que en tu zona alquilen o sea alquiles el equipo o puedas alquilar yo he alquilado a gente de Córdoba que está en la otra ciudad de España mando la cámara asegurada por seguro o por cualquier otra compañía y a partir de ahí cuando lo reciben y te confirman que han recibido siempre hay comunicación también es la confianza que te den y tú decidas alquilarla o no yo en este caso se lo alquilé a un compañero de trabajo por así decirlo y ya que lo conocía lo medio conocía pero sé que trabaja en la televisión y tal y la usó para grabar un anuncio en televisión o sea anuncio de televisión genial o sea siempre me la han devuelto limpia se han preocupado por ella y yo creo que ya simplemente con que te den un poquito de confianza la gente que alquila estos equipos es porque saben lo que vale saben lo que vale saben lo que cuesta y para lo que lo quiere porque son equipos muy específicos son equipos para bodas son equipos para hacer fotos de paisaje para hacer fotos nocturnas timelapse lo que tú quieras pero son muy específicos y la gente que alquila y se gasta el dinero para esto suele cuidarlo yo no he tenido nunca ningún problema y la verdad que genial estoy súper contento guay tío pues gracias por la información porque quiero entregarle a la gente lo máximo de cómo funciona y claro yo no me puedo poner en tu caso en este momento pero quería conocer todas esas perspectivas así que guay entonces dentro de dos días tú y yo quedaremos porque estamos hablando ya por whatsapp eso es y yo aquí no tengo que pagar nada porque lo he hecho ya a través de la plataforma se paga desde la plataforma y luego a mí el lunes siguiente o sea me la devuelves el lunes pues el siguiente lunes es cuando me ingresan a mí el dinero guay me ingresan a mi cuenta y todo la verdad que muy bien pues muchas gracias Eric muchas gracias a ti gracias por el equipo ahora te enseñaré el DNI de verdad sí sí pero creo que grabar esta experiencia ha sido muy guay y te lo agradezco porque no cualquiera me diría que sí a esa idea pero ¿veis cómo es? de hecho probablemente ya habré subido la review de la cámara mis pruebas mis impresiones y tal y ahora os estoy contando de cómo lo he conseguido ¿vale? así que os voy a dejar su Instagram por lo menos de alguna forma agradecerle su colaboración echarle un vistazo porque yo lo vi en su perfil y tiene fotos guay guay ¿vale? pues vamos a seguir con el rollo guay pues ya está voy a probar la cámara voy a hacer mi trabajo voy a experimentar con una 5D Mark 4 por primera vez en mi vida y todo ha sido súper fácil y además súper ameno no sé si es porque me dijo que había visto algunos vídeos míos y le daba como más confianza o por cualquier cosa pero ha sido súper ameno con el tío me ha quedado súper bien Eric así que vamos a probar la cámara bien chicos habéis visto cómo es la experiencia de alquilar una cámara con el objetivo de otra persona y después de hacerlo cuando tú le entregas de vuelta el equipo es cuando él recibe su su pago y también es súper recomendable dejarle una opinión o sea un comentario público que él también te deja a ti esto es para que los mismos usuarios puedan crear una imagen de cada uno de los demás usuarios dejar la valoración y el comentario yo de hecho personalmente creo que debería de ser obligatorio aunque no lo es pero es súper práctico porque puedes ver qué opinan otras personas y si puedes fiarte de esta persona ¿no? tanto si es tu equipo el que está en juego como si es tu dinero o sea es súper importante es por eso que hemos intercambiado opiniones con Eric él ha escrito algo de mí y yo he escrito algo de él la opinión de Eric es la siguiente 100% recomendado Julián es de trato agradable y muy buena persona se agradece conocer gente del mundo fotográfico así estaré encantado de alquilarle mi equipo o echarle una mano las veces que lo necesite un 10 esto lo ha dejado Eric sobre este anuncio y luego si vas a este anuncio este comentario lo pueden ver otras personas de las que yo quiero alquilar algo si vas a su perfil vas a ver mi comentario que pone ha sido la primera vez que he usado el servicio de relendo y todo ha sido todo ha ido genial Eric me entregó la cámara y el objetivo con todo lo necesario en una mochila compacta no ha faltado de nada y el trato ha sido genial se ve que aparte de la seguridad que da la plataforma las personas que alquilan su equipo están también muy abiertas y amenas gracias Eric por el equipo y ya está ya hemos hecho todo el trato yo he hecho mi trabajo he estado utilizando la cámara he podido conocerla he podido grabar el video que he grabado para el canal sobre esta cámara y dar mi opinión y también en ciertas ocasiones puedes necesitar una cámara específica o un objetivo específico que sabes que no lo vas a necesitar todos los días y por qué comprarlo cuando puedes alquilarlo otra cosa guay que hay aquí es esta estrella que pone recibe 20 euros ¿cómo funciona? invita a tus amigos a que utilicen relendo por correo electrónico o comparte el enlace con tu código recibirán 20 euros de crédito cuando se registren y tú tendrás 20 euros cuando realicen su primer alquiler cuantos más amigos consigas que se registren y alquilen más cupones ganarás como mola como mola tío o sea no estoy haciendo este video para ganar crédito en relendo y así alquilar o sea gastando menos en alquiler no pero ¿por qué no aprovecharlo? vamos a hacer lo siguiente en la descripción de este video te voy a dejar mi código que viene a ser este y si tú haces click ahí vas a recibir un 20 euros de descuento cuando haces tu primer alquiler al mismo tiempo pues yo me ganaría mis 20 euros de crédito también cuando lo realices yo lo compartiría en Twitter ¿por qué no? lo tuiteo y si alguien lo utiliza pues mejor para mí y mejor para él bien chicos dicho esto ya habéis visto todo el proceso habéis visto lo que os quería mostrar pero hay dos cosas súper importantes para mí la primera es que me digáis si alguien está utilizando este servicio que me dé su opinión de por si algo falla por si hay algún problema porque yo no he encontrado ninguno pero dejadlo en los comentarios si tenéis alguna queja o lo que sea para que los demás usuarios puedan saber la verdad que puedan conocer cómo funciona y si alguien tiene quejas es súper importante ¿de acuerdo? o sea yo aquí expreso mi opinión pero vuestra opinión es igual de importante y si tú estás leyendo los comentarios busca comentarios tanto positivos como negativos por otro lado ya conocéis los vídeos que hago de Amazon de diferentes productos o chollos que salen dejadme en los comentarios también si queréis que haga algún vídeo de este tipo en plan las mejores ofertas de cámaras para este mes o las mejores ofertas de objetivos y pues si os mola si os parece interesante pues ya haré algún vídeo de este tipo y así pues lo podemos hacer más divertido y también podéis recibir más información pues bien chicos esto ha sido para hoy ha sido un placer estar otra vez con vosotros yo soy Julián Marinoff nos vemos en el siguiente vídeo pero antes de iros echad un vistazo a estos dos que os dejo por aquí porque creo que os van a gustar también ¿de acuerdo? yo soy Julián Marinoff nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao chau